Báilame, sígueme, acósame, que la noche es la rosita, sin la beca, sujecita, y agiendo los brazos. Báilame, la sabecita, mírame, sígueme, acósame, que la noche es la rosita, sin la beca, sujecita, y agiendo los brazos. ¡Dónde lo sé, mamá! ¡Opa! ¡Baila! 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 Baila! ¡Baila! 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 Baila! Baila! ¡Baila! Baila! ¡Baila! Baila! ¡Baila! Baila! Baila! ¡Gracias!